El amor de Claudia Me voy a tomar veneno Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Por el amor de Claudia Me voy a tomar veneno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno Si me sigues molestando Yo te diré que soy ajeno ¡Uepa! ¡Arriba Claudia! La cachaca Esa niña anda buscando Es cuchillo pa' su garganta Es la niña anda buscando Cuchillo pa' su garganta Santa Marta me voy De Ciénaga Santa Marta De Ciénaga Santa Marta Ciénaga Santa Marta Tengo mi tiempo perdido De Ciénaga Santa Marta Ciénaga Santa Marta Ciénaga Santa Marta Tengo mi tiempo perdido Enamorado de Claudia Hombre, pero no lo he contado Enamorado de Claudia Hombre, pero no lo he conseguido